Con cariño, con admiración y respeto, vamos a entregar a nuestro presidente Lula esta pieza que se llama Ekeko. Ekeko significa la energía de la abundancia. Este Ekeko estaba en Tihuanaco y hace más de 180 años ha sido robado por un diplomático suizo de Tihuanaco. Y se lo llevaban, y se lo llevaron a Suiza. Luego nosotros cuando llegamos con el hermano Evo empezamos a reclamar para que esta energía de la abundancia pueda retornar a Bolivia, pueda retornar a su lugar. Es la cultura de la redistribución. Las riquezas no se pueden quedar, no pueden concentrarse en manos de unos cuantos. Se tiene que redistribuir. Tiene que fluir la economía. Somos la economía de la redistribución. Ahora estoy aquí con la energía de la redistribución. Voy a guardar un lugar muy sagrado aquí, para que todo el mundo que vengan me visitar, con saber que ahora tengo aquí la cultura de la redistribución para ayudar al Brasil. Sí. Presente de mi compañero boliviano. Un abrazo. 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 Gracias.